Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Rafa Fernández, alumno de cuarto de grado en física y mi compañero Manu. Alejandro. Y nada, aquí venimos a presentaros algunos aperitivos físicos, unas pequeñas pildorillas de las cosas que podemos ver y manejar aquí la facultad prácticamente casi a diario. Así esperemos que os lo paséis bien y que preguntéis, por favor. Lo hemos llamado aperitivo, lo hemos llamado aperitivo por lo que es, porque yo, por ejemplo, estoy muerto hambre. Yo tengo hambre, ¿no? A lo mejor lo que más apetece es ahora mismo un rayo catódico para almorzar, pero oye, uno hace hueco. Entonces, básicamente, hoy vamos a enseñar tres experiencias relacionadas con la electromagnética. Bueno, la primera que vamos a hablar va a ser la bobina de Tesla y después vamos a pasar a una aplicación de ella, que es la bola de plasma. Y después vamos a ver lo que es la experiencia de Johnson, cómo se averigüe la relación entre la carga masa del electrón, básicamente. O más bien, si va hablando en plata, cómo se demostró que el electrón era una partícula cargada. Básicamente, además son experimentos actuales, múltiples, y donde se ve bien la aplicabilidad de los conceptos físicos. Entonces, nada, ¿no tenéis una opinión de la tienda? Cualquier nudilla que tengáis acerca de los experimentos o, bueno, es que esto es la carrera de física, que la hagáis sin problema. Claro, experimentos, carreras, lo que sea. Nosotros somos veteranos aquí de la facultad y os podemos tanto asesorar los que tengáis intención de entrar o lo que sea, aconsejad, lo que os apetezca, preguntadlo. No os cortéis. Y poco más, ¿no? Y ya está, pues vamos a empezar al menos del primer experimento. Bueno, el primero, lo que hemos dicho, la bobina de Tesla. Básicamente, Tesla, un poquillo, un poco de introducción y todo. Tesla, a ver, no es el coche de Elon Musk, por supuesto, no es el coche de SpaceX, es un ingeniero, era un ingeniero muy famoso. Y... Servio. Servio, además. Buenas datas. Y nada, era un... que se especializó en parte en las conexiones inalámbricas, ¿vale? Hice muchísimos experimentos de electromagnética y tal, y uno de ellos, que es lo que quiero, fue la bobina de Tesla. ¿Por qué? Porque él lo que buscaba era la transmisión de ondas electromagnéticas o de corriente, o de inducir una corriente eléctrica en dispositivos electrónicos sin la necesidad de cable. A diferencia que el coleguita Edison, que no sé si sabréis la anécdota esta del pueblo, de que uno lo hizo con corriente alterna y el otro con continua, y que evidentemente, pues, se la trajo de calle Tesla. Y aquí, básicamente, lo que vamos a ver es un ejemplito de las bobinas estas tan espectaculares que se ven, o en las fotos estas que te lo ven con tantos rayos y tal. En fin. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es un transformador. Un transformador. Sí, ven bien. Los dibujitos. Bueno, ven bien los dibujitos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Me lo puede confirmar alguien? Sí, se ven bien, Rafa. Ahora mismo estamos con esta parte. Ahora estamos con esta parte. Por si no, que va claro, voy a poner cocinante la... Pues ellos pueden ampliar, ¿no? Claro, ellos pueden ampliar más. Bueno, el tema que tenemos aquí, aquí básicamente lo que tenemos es un transformador eléctrico. El transformador lo que hace es que recoge la señal de corriente eléctrica en alterna, desde la red eléctrica de casa, y la transforma mediante inducción en continuo, en el secundario. Este es el primario y este es el secundario. Entonces, en el secundario se vuelve a realizar una inducción eléctrica en lo que él la bobina desde él. Y pasa otra vez a corriente alterna. ¿Qué pasa? Que aquí la corriente va a ser una frecuencia mucho mayor y, por tanto, se van a alcanzar, en lo que es la punta de la bobina de Tesla, unas tensiones muy, muy, muy altas. Pero del orden de megavoltios lo mejor es pasarse, pero kilovoltios puede ser, y kilovoltios puede ser. O sea, que es bastante para que nos hagamos una realidad. La única alterna que llega... A ver, aquí. Sería mucho menor que la que tenemos en la bobina. Muchísimo menor. Se amplifica muchísimo. Que me pierdo con la cara. Entonces, el primer experimento básicamente es este. Esto es este experimento de aquí. Una pequeña bobina de Tesla. Lo que pasa es que al final, esto no se... No sé si se distingue lo mejor con la camisa negra. Se ve un hilillo. También se llama Zeusófono. Claro. Lo voy a poder hacer por qué se le llama Zeusófono. Claro, claro. Ahora hablamos de por qué. El tema es que nosotros... Vamos, ¿vale? Y cuando conectamos la bobina de Tesla, pasa lo que os he dicho. No sé si lo voy a dejar por la camisa. Se apaga mal. Vamos a tener que apagar. Lo detrás mismo ya no hace falta. Entonces, ¿veis que hay un brillito ahí bien potente, verdad? Pues básicamente es lo que ha pasado. Toda corriente eléctrica se ha concentrado en este punto. Ya lo estoy. Uy, ahora sí. No. No. ¿Sí? No, no. No, no, no. Básicamente, toda corriente eléctrica se ha concentrado en ese punto. De hecho, mira, si pones la mano porque aquí encima no da hasta que no hay mucha carga. Claro, hay muchísima carga. Y ¿qué es lo que pasa cuando hay tantísima carga y tantísima tensión concentrada en un punto? Pues que el aire, en principio, no conduce. Pero en unas tensiones tan elevadas se produce lo que se conoce como ruptura del bioeléctrico. Es decir, el aire es capaz de ionizarse por las altas cargas y es capaz de conducir electricidad. Por eso vemos que si lo pudiese hacer ver, el link para entrar al directo no funciona. Ah, que no funciona el link. Pero el nuevo o el viejo. El nuevo o el viejo. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Cuál? ¿El link para entrar al directo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Es que claro, le pregunta por el nuevo o el viejo. Dice que los dos. Pedro ha dicho que ha puesto en Twitter, ¿no? El link. Y miradlo. Y intenta entrar desde... Rápido. Sí, yo lo he puesto, el que pasasteis antes en la otra sesión, pero a la gente le dice que solamente podemos utilizarlo una vez y que no puedo entrar a un PC. Como que si hubiese cerrado el link. Me dice que ya no padeo, de verdad. ¿Qué ha grabado? ¿Qué ha grabado? ¿Cuántos somos aquí? Pues... Somos grandes. Que después lo veamos grabado. Bueno, pues... Ya lo siento. Está grabando. Que nada, por tema de tiempo, pues, no nos va a quedar otro que dejarlo para que lo vean después pregrabado. ¿Vale? Eso se está grabando. Se está grabando, se lo vamos a poner mañana. Sí. Claro, después subimos la grabación y... Sí, lo ponemos grabación de serie. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo. Que se produce la postura dieléctrica del aire. El aire, entonces, empieza a ser conductor. Entonces, por lo menos, vemos las chiquitas estas que no son más que ramificación. Que, de hecho, hace un ruido. Claro, de hecho, hace un ruido. A ver si lo podemos... Que me va a decir si se escucha o no. Bueno, lo mismo no podemos acercarlo mucho, ¿no? Sí. La verdad es que eso es bien. No sé si lo escucharéis. ¿Se escucha? Como el... Bueno, pues no sabemos si se escucha. Sí, vale. Grande Pedro. Grande Pedro. Grande santo. Siempre ahí, apoyando. Me han dicho que esos dos son temas de huevo. Claro, pero ahora lo huevo viene ahora. Bueno, que es que si hemos dicho que está al aire, por lo tanto lo conduce, nosotros podemos hacer una cosilla muy curiosa que es la siguiente. Es que enchufamos el móvil. Aquí hay que enchufarlo bien enchufado. Y si yo le pongo música, esa música va a pasar a la bobina de tecla y de la bobina de tecla del cable, del cable, al aire. Entonces... Esto no está sonando en el móvil, ¿eh? Acércalo, acércalo, acércalo. Se está escuchando desde la punta del cable. ¿Escucharon? Me da temazo. Sí, sí, ¿eh? Aquí hubiese puesto el tema de la canción de la Wii, de los... En un de la Wii. Entonces, ¿qué le está pasando aquí? Básicamente, nosotros le estamos dando una señal de cierta frecuencia, estamos modulando esa señal a la bobina de tecla. Le estamos dando la frecuencia, básicamente, como si estuviésemos utilizando un altavoz. ¿Qué pasa? Que aquí el altavoz es el aire. El aire se ioniza y por la misma presión transmite ese sonido. Por eso podemos utilizar un altavoz con este cable, con la bobina de tecla. Y ahí quedaría un poco este experimento, ¿no? ¿Cómo que eso se llama bobina de tecla musical o... Zeusófono. Zeusófono por... Claro, Zeusófono por los rayitos y por el sonido. No es tan curioso, ¿no? Si tenéis... Uy, creo que aquí no se me ve. Si apagáis las luces y grabáis y tenéis una cámara buena, se puede conseguir una foto muy... ¿Apagó la cámara? No, no, no se va a lograr que hasta. Además que no es ni relativamente difícil de conseguir ni de construir. ¿Qué va? No... Tú sabes, tiene que manejar un poquillo, pero bueno. Penza física. Yo tengo una foto muy chula. Bueno. ¿Qué pasa para el siguiente, entonces, no? Vamos a bola de plasma, ¿no? Porque este... Yo creo que una exposición lo tiene. Se la ha explicado todo. Bueno, sí, ¿no? Pero eso es muy interesante. Se nos ha olvidado explicar. Jodito, ¿no? Que es esta... Mira, si nosotros ahora... O sea, hemos explicado toda la paracernalia de tecla y de que quería encender dispositivos electrónicos a distancia sin cable, pero no lo hemos demostrado. Entonces, por ejemplo, cogemos este... Flexo. Flexo, ¿no? Esa lámpara de gas de mercurio. Esa lámpara de gas de mercurio. Y... Mira qué pasa cuando lo ha acercado. Debería encenderse, ¿no? Porque hemos dicho que hay luces electromagnéticas. Claro. Entonces, salvo Pedro y Santos, que son tela de litro y piloto de Andertema, ¿los demás sabéis qué es lo que está ocurriendo aquí? O sea, ¿tenéis alguna ligera idea de por qué se enciende? Venga, Carlos. Carlos Sevilla. Que no sé quién eres. Carlos Sevilla. ¿Qué ocurre aquí? Joel en Gómez. Sí. ¿Cómo que sí? Bueno, nadie lo sabe, ¿no? Que no sea... A ver. Inducción magnética. Inducción magnética. Se llama magia. Pues sí, efectivamente. Es magia. Lo siento, Santo. Era magia. No es inducción magnética. Lo siento, lo largo. Sí, básicamente lo que pasa es que aquí se induce una corriente. Los electrones, ¿no? De las últimas capas del mercurio. Efectivamente. Se están excitando. Se están excitando y cuando se desexitan, o sea, ganan cierta energía, cuando la liberan, la liberan en forma de radiación electromagnética que, al fin y al cabo, es luz. Pero lo hace en el rango en el que nosotros podemos verla, en el rango visible, ¿sabes? Así es. Así que, nada, eso. Queda bastante chulo y queda patente de que efectivamente las bobinas terlas funcionan. Y ya no solo eso, sino que están muy básicas, pero las torres con bobinas terlas, pues, si han llegado a iluminar cosillas más curiosas. De hecho, tenemos por aquí esta otra. Se ve también esta. Uh, eso pega un poco más curioso. Se ve también el otro día, ¿eh? Sí. Pues, te voy a quitar un poquito ya. Ahí lo que estamos haciendo es repartirla. A ver, se divide la intensidad, aunque se enciendan las dos. Y ya está, vamos a pasar a otra más vistosa, que es la bobina. La bola de plasma, que está bien. He dicho bobina porque básicamente lo que nosotros vamos a enseñar por momento es el mismo. Pero puesto de otra manera. Que básicamente es la típica bola de plasma de toda la vida. ¿Qué dice? El perro. Mentir. Así es, Doña. Así es. Y la iluminación se gradúa a la medida que acerque la bombilla a la Tesla. Pues, creo que lo hace... Creo que sí, bueno, te lo acerco a la ilumina. Claro, evidentemente. Pero si quieres lo hace. Lo que pasa es que llega un punto en el que ya debía del toro, ¿sabes? Sí, pero que si quieres lo hago, bueno, otra vez. Va a estar con eso. Ah, bueno, con eso también. Te lo vamos a enseñar con esto, Pablo. Porque básicamente esto es lo mismo. Aquí lo hacemos, otra vez la misma bobina de Tesla, lo que pasa es que acaba en una punta más redonda. ¿En lo de aquí en medio? Claro. Y esto está relleno de gases nobles. Está lleno de xenón, argón y cristón, si mal no recuerdo. Entonces esos gases... ¿Era neón? ¿Era neón? Neón, neón. ¿Era xenón? Era neón. Eso, neón, argón y cristón. Bueno, gases nobles. Entonces esos gases cuando encenamos la bobina de Tesla va a pasar igual que el aire, se van a ionizar. Lo que pasa es que el efecto aquí va a estar bastante más chulo. Evidentemente. No se ve nada más. Ahí está. Entonces, aquí está pasando prácticamente lo mismo. El aire está... El aire, bueno, los gases nobles se están ionizando. Y al deshecitarse, por eso vemos esas luces tan chulas. Y podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes con la lamparita de gas de mercurio. De hecho, si la acercas, ¿ve que se ilumina? O sea, ahora, en la cámara no se va... a lo mejor no se aprecia demasiado, pero... Manuel, confírmame. Sí, como es. Conforme lo vas acercando... Ah, vale. Mira, conforme lo vamos acercando, se ilumina y sí, se va iluminando más. A lo mejor la cámara no se nota, ¿no? Una mejilla, ¿no? En la cámara... O sea, que sí... En directo se nota. En directo se nota que aquí hay un poquito y aquí hay mucho. Y de hecho, aquí... Se nota por aquí, pero me da la idea. Mira, de hecho, no, acabamos de pegar un calombrazo. Pero ahora, de hecho, voy a explicar por qué no hemos pegado el calombrazo. Este era el tercer experimento que quería pasar. La cosa es que nosotros ahora hemos confinado esto en... En un recipiente con unos gases nobles, ¿vale? ¿Por qué no me estoy pegando un calombrazo? Pues básicamente porque esto es cristal y está haciendo de dieléctrico. De un material que conduce poco a la electricidad, ¿sabes? Ahora bien, si te das cuenta... O sea, lo voy a hacer porque entonces es bastante probable que esto reviente. Pero si acercásemos la punta metálica de la luz, conduciría la electricidad perfectamente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos construyendo es un condensador con una capa de dieléctrico de por medio. Con lo cual, básicamente, aquí podemos construir un condensador. Y es decir, vida y cargas eléctricas, bueno, pasa que queda más guay para las manos. ¿Ves? Y las luces. Entonces... Mira cómo se deshipa que hay parte de la energía. Claro. Entonces se ilumina un poquito menos. Parte de la energía está yendo para la luz y la otra parte se está yendo para la luz. Si te lo dedico, a ver si me van a enterarme, no me llevo más. ¿Veis? Está muy chulo. Está muy guay de ver. Está bien. Además de eso que parece una aplicación bastante visible del trabajo de Tesla. Y bueno, esto está chulo. Esto cuando pueda me lo compro yo para mi deseo. Claro, como va a estar aburrido, te pego unas horitas así en tu casa sin hacer... Que de momento, ¿cómo lo vais entendiendo? ¿Tenéis alguna duda de lo que sea? O de la facultad o cualquier cosa. ¿O vais bien? Todo bien. Grande, Pedro. Es como los profesores, sí. El Pedro ese me han dicho que se te lo den guapo. Sí, que buena gente. Vale, bueno, si queréis, pues, hermano, pasamos al siguiente. Pasamos al experimento de Thomson. Vamos a pasar al experimento de Thomson, entonces. Que este está... Que no es el de Helmholtz, como me hace. Tante días que era el de Helmholtz. Santos, tú me tienes que explicar lo que es un tensor. Yo a mí no sé lo que es un vector. Ah, bueno. Bueno, eso es otro día. Hoy toca solo el electromagnetismo. No queda vector en línea. No queda solo el electromagnetismo. Eso pasa que... No podemos traerlo. Si eso es un bicharraco. Pero verlo, lo vamos a ir explicando, ¿no? Ahora viene un poco la... Ahora viene un poco la joya de la coronas. Da hue cuando parece. Pues ahora. Da hue cuando parece. Ah, no va a aparecer. ¿Quién ha dicho eso? Ah, vale. Es conmigo. ¿Al Rui, no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Al Rui? Dos. Entonces, ahora viene un poco la joya de la corona, ¿vale? Que es lo que es el experimento de todos. Al principio de la charla os dijimos que servía para básicamente demostrar que el electrón era una partícula con carga. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, bueno, cuéntame. Bueno, pues este hombre, en el 1897 creo que era, pues quería hacer lo que ha dicho Rafa. Quiero demostrar que el electrón era una partícula cargada. ¿Y qué es lo que hizo? Pues arrancó el electrón, ¿no? De un metal, los celeros. De un campo eléctrico. Y a partir de la distancia, le acaba un campo magnético observando que curaba la trayectoria. Y esto, mediante física, ¿cómo se explica? Bueno, porque tenemos como unas formulitas, ¿no? Estamos hablando de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica que se aplicaría una carga. Como está hablando de electrones, entonces ahí se ve, ¿no? Carga del electrón, carga del electrón, campo eléctrico, campo magnético. La fuerza magnética sería proporcional al campo magnético que estamos aplicando y la fuerza eléctrica, pues, es más de lo mismo. Cuanto más campo eléctrico, más campo magnético, más se curvaría. Y como está sintiendo una partícula, las dos fuerzas a la vez, ¿no? Porque está sometida a dos campos distintos, uno eléctrico y uno eléctrico y uno magnético, pues, entonces, tendríamos un movimiento de esta forma. ¿Se ve? Pero, claro, tenemos el electrón en un metal, se aceleraría porque está sintiendo un campo magnético y se curvaría debido a la influencia de un campo magnético. No sé si he dicho aquí magnético o eléctrico, pero bueno, aquí eléctrico y aquí magnético. Pero aquí eléctrico, sí. Pero, básicamente, nosotros ahora, el experimento no lo podemos enseñar porque... O sea, lo podemos enseñar, pero, por cierta parte, porque tiene que estar cubierto por una caja negra para que se vea bien. Y además que están todos los cables y no podemos quitarlo, ¿no? Pero, prácticamente, lo que nosotros vamos a hacer es eso. Nosotros vamos a crear un rayo de electrones aplicando un campo magnético muy alto, una diferencia de potencia. Y vamos a acelerar ese rayo. Y lo someter a un campo magnético. Claro, lo vamos a someter a un campo magnético. Entonces, la prueba de esto, la prueba de que siente una fuerza por ser una partícula cargada, va a ser que la trayectoria de ese rayo de electrones se curva. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a... Bueno, ahora vamos a hacer una preguntilla. A ver si... A ver si bien lo veremos. A ver si sabe contestarlo. Si no, pues, bueno, no pasa nada. Tampoco vamos a... Entonces, ¿enchufamos eso? Sí. Vamos a ir haciendo las cositas. ¿Apagamos, Lu? Sí. Apagamos. Entonces, ahora mismo lo que estáis viendo es la caja negra y habéis visto parte de la bombilla de donde vamos a... ¿De algo? Sí, ahí se ve un poquillo. ¿Veis un circulito así como rojillo o anaranjado? Sí. Ahí, ahora no. Un poquito más aquí arriba. Ahí. Ahí. La cámara la tengo más arriba, así, ¿no? Entonces... ¿Lo veis? ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro? Se ve un poco. Es que yo creo que en persona se vería mejor, ¿no? En persona, en persona, desde luego se ve mejor. Que no llegan ni... No sé si estoy enfocando. ¿Estoy enfocando? Sí, ahora sí. Entonces, mira. ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro? Ahí dentro lo que está pasando es que hemos cogido dos bobinas y hemos inducido un campo magnético trayectoria del rayo de electrones. Entonces, en principio... Claro, en el centro. En el centro de la bobina. Entonces, en principio el rayo de electrones debería de salir disparado de esto, pero como hemos aplicado un campo magnético, pues siente la fuerza que hemos dicho y empieza a curvarse reescribiendo esa trayectoria. De hecho, Manal, si puedes moverlo... Sí, luego. ¿Está cambiando? ¿Está cambiando? Sí, está cambiando. De hecho, ahora mismo lo que está haciendo Manal es variar el campo magnético y entonces varía la trayectoria, o sea, el rayo de la trayectoria de los electrones. Lo que pasaría es que a mayor campo magnético, mayor radio de... menor radio de curvatura, porque los electrones están sintiendo una mayor fuerza magnética. Si os sentís mayor fuerza magnética, entonces están como... van hacia arriba o más hacia abajo, dependiendo de dónde vaya el campo magnético. Yo, pero la he spoileado, esa es la pregunta. No, esa es la pregunta. ¡Todo! Así es la vida. No, pero básicamente... Pero qué dirección es, ¿eh? No me lo saben decir. O sea, ahora aprendemos la pregunta. Bueno, si hago mayor campo magnético, ¿se ve? ¿Se ve? Ahora no, ahora no. ¿Cómo lo estoy teniendo? Eh, tiene que ir más para abajo la cámara. Ahí. ¿Se ve? Yo desde aquí no lo veo al menos, tú me distrazas. Sí, se distingue por lo menos. ¿Y menor? Sería un mayor radio de curvatura, ¿no? Sí. Efectivamente. Y aquí mayor campo magnético. Como los electrones están experimentando una mayor fuerza, pues el radio de la trayectoria se va a ver reducido. Efectivamente. Y bueno, es que no se puede ver, pero dentro hay como unas marquitas con las que podemos ver, medir, pues el radio de la curvatura. Y así puedo determinar de manera más precisa la relación carga-masa del electrón y poder demostrar lo que quería demostrar Atomson. Básicamente que el electrón es una partícula con carga. Claro. Y que aquí en la pizarrita, bueno, a lo mejor no se ha podido ver antes. Pero está muy pequeño, no sé si lo habéis visto, que la relación carga-masa del electrón es proporcional a la inversa, ¿no? Del radio de curvatura. ¿Y qué más podemos decir? Poco. ¿Tenéis alguna duda de este? ¿De por qué pasa eso o lo que sea? ¿No lo veis claro o se ve regular o algo? Si hay muy poquito. Bueno, tampoco es que podamos aquí... Claro, se distingue. Pero bueno, se distingue la silueta de lo que es el círculo del radio electrónico. Yo tengo fotillo. Si alguien quiere fotillo, yo tengo... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué le hicimos? Pues... No lo sé. Realmente, el experimento no hemos hablado ya de todo. ¿Qué hora es? Un 43. No tenemos 15 minutillos, ¿no? ¿Qué han dicho? Dice Pedro Sánchez, ¿en qué asignaturas se estudian estos fenómenos? ¿Nos contáis un poco? Mira, pues mira, la verdad es que Pedro ha hecho un producto bastante bueno. Yo creo que empezamos a verlo bien en segundo de carrera, ¿no? En nuestro magnetismo. O sea, en primero de carrera... En primero se da muy poco. En primero de carrera tú ves física general y ves un poco unas pildoritas, de hecho. O sea, básicamente lo que ves es el tema de segundo bachillerato, pero un poco más complejo, un poco más en profundidad. Física general es como un resumen de todo. Claro. De toda la carrera, en un año. Claro. Pero la chicha, es verdad, lo que ha dicho Manuel, la chicha no viene hasta cuando veis la asignatura anual, que se llama el magnetismo y que tiene... ¿Cuántas prácticas era? Yo creo que era... Sí. Pero muchas. Tienes prácticas que sirven precisamente para demostrar estas cosas, y sobre todo, por lo menos a mí me sirvieron para eso, para comprender de manera más sensorial, digamos, para que lo veas tú bien, qué es lo que estás estudiando, ¿sabes? Y también en tercero estás la lecto dinámica clásica. Correcto. Que ahí ya cuando empieza... Ahí ya se va un poquillo. Ahí ya se prendió la hueá. Y en cuarto, en cuarto, serateca, no se me ocurre. O sea, qué sé, tienes prácticas de lecto dinámica, ¿verdad? En cuarto ya depende de la especialización que tú quieras. Claro, es una perspectiva que es un gran tecónico. Bueno, en cuarto, de hecho, te digo más, en cuarto lo que tiene son las técnicas electrónicas. Claro. Que son más experimentos y más experimentos y más experimentos. Y de optativa, pues, no sé, porque yo no me he cogido de optativa que sea de optativa. Claro, yo, por ejemplo, he tirado también para la meteorología. Para la superficie. Y un poquillo más, la verdad. Hombre, evidentemente, nosotros hemos desdado lo que viene a ser la punta del iceberg, ¿sabes? Esto es algo relativamente básico cuando entréis aquí en la carrera. Pero sí que es verdad que después se van viendo experiencias, digamos, más... Menos... Iba a decir triviales, pero... Menos vistosas. Menos intuitivas, ¿sabes? Y que no lo esperas o no lo piensas, o lo que sea. Y ahí yo creo que es donde está lo bonito, ¿sabes? En ver que todo cumple, que al final todas las materias, en mayor o menor medida, están relacionadas. ¿Sabes? Y yo creo que eso es lo guapo y lo gratificable. ¿Sabes? Y ya, si sois experimentales como soy yo... Y me diré lo que me gustaría gustar. ¿Qué expectativas tenéis? Pues, mira, qué especialidad. Yo entré a la carrera, que nos sentamos ya aquí y empezamos aquí a hablar. Venga, vamos a sentarnos. Esto no está feo, que nos sentimos aquí. Mira, especialidad. ¿Van a empezar tú? Pues yo entré en la carrera pensando en tirar por astrofísica. Pero a medida que han pasado los años, me ha llamado la atención la meteorología, aunque creo que no voy a tirar por ahí. Y el último año, pues, he pensado tirar por física médica. Esto es lo que más me llama la atención a mí. Radioterapia y ese estilo. Una mosca. Yo tres cuáles traté lo mismo, realmente. Porque entré con las expectativas de entrar a astrofísica. Y todavía no las he descartado en realidad. Eso es lo bueno, que puedes abrir a muchos campos, realmente. Es una carrera que trata muchos temas. Entonces, tú llegas pensando, voy a tratar, quiero hacer tal cosa, pero tienes 15 opciones más. Es eso, es una carrera muy versátil, ¿sabes? Entonces, es verdad que es dura, es una carrera de fondo, no lo vamos a mentir. No es un paseo, desde luego. Aquí nos ayudamos a tres todos. Pero sí que es verdad, es solo que hay muchos sentimientos de familia y después que eso que tiene una versatilidad a la hora de la salida laboral es bastante buena. Yo, por ejemplo, básicamente voy a hacer lo mismo, una cosa parecida a él. Quiero especializarme en radiofísica hospitalaria o en astrofísica, no lo tengo decidido todavía. Y a eso que estoy ya en cuarto de carrera. Y eso enfocarlo a lo mejor, pues, al tratamiento de tumores en protonterapia. Y, claro, es lo que venía diciendo con las experiencias estas. Cuando ves una aplicación de tu campo de estudio tan tangible como es esa, o pura persona. Claro, claro. Es que encima, eso, es que vas a ayudar a personas, ¿no? No, es algo... Claro, es donde brilla, donde brilla la carrera, ¿sabes? Por lo menos en mi opinión. O sea, que... Meteos en física. 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 Ah, vale. Pues ha subido la nota, creo, ¿eh? Estaba... Yo cuando entré estaba en un 5. Tengo saben de Elmo, así que me voy a ayudar a esto, gracias. Ah, venga. Tú dibujales la bolita de esa otra. Voy a poner la bolita de plasma. Esa de aquí. Se ha hecho el rafa. Se va a quedar muy bien. Sí. Bueno, hemos sorteado también una bombilla, por si alguno se quería... Así viene el sorteo. Bombilla de tela. Claro, para la... La bobina tiene que hacértela tú, para iluminarla. Si ya nosotros no lo ponemos. Lo que sí he visto que también... Eso se me ha olvidado comentarlo. El laboratorio este... Nosotros estamos aquí para darle eso, pero sí que es verdad que el laboratorio este también está a disposición de cualquier alumno de la Facultad de Física para cualquier cosa, realmente. Detrás de la... Se dan... Se dan... Algunas asignaturas, tengo entendido. Claro, pero... Pero... Que también pueden venir alumnos. Claro, exactamente. O sea, podéis venir por libre. De hecho, nosotros con varios compañeros estamos pensando en... En hacer más divulgación y eso. Pero claro. Sucedió... La pandemia. Teníamos pensado hacer un canal de YouTube con... Y... Y... Pero llegó el COVID y bueno. Bueno, hemos quedado en esto. Con una bombillita en la mano y... Pero que eso que os puede... Si vosotros entráis por aquí, pues podéis venir, hacer los experimentos que queráis y tal. Que... Pienso yo por lo menos que es lo suyo, ¿sabes? De ver qué es lo que estás haciendo, dónde estás trabajando, cómo funcionan las cosas, ¿sabes? No solo dejarlo a las cuentas y ya está, ¿sabes? Sino experimentarlo por ti mismo. Sí, sí. Y bueno. No hay más dudas, ¿verdad? ¿Ninguno? No. No. ¿Qué le dirían los muchachitos que están estudiando para selectividad y que se plantean física como opción? Pues... Primero, que se centren en la selectividad. Y ya... Una vez que tengas ya la nota, ¿no? Bueno, realmente tienen que pensar... ¿Cuánto se van a esforzar, no? Antes de... Bueno, claro. Cada uno... Eso por supuesto, pero... Tiene una carrera que tiene un 5, lo mismo el chaval dice, bueno, no voy a esforzar tanto. No, no. O sea, para física, si mal no recuerdo, tiene que subir ahora. A ver, primero, ¿te gusta la física? Es que meterte aquí, si no te gusta la física, no... No conviene. No, no... O sea, ¿sabes qué? Es una carrera que no es fácil, pero tampoco te vas a morir. Pero no es fácil. Yo, por ejemplo, llevo aquí 6 años. Se va a sacar poco a poco, digamos 6. Se va a sacar en 4, sí. Pero eso, que hay que esforzar mucho, que no es un paseo. Claro. Pero de todas maneras, como os dije, es un poco una carrera de fondo y depende también de cómo os lo planteéis. Pero de todas maneras, ¿qué le diría yo a un muchacho que está estudiando paseo que quiere ser planteada física o conmoción? Lo primero... Que si le ha gustado... Bien. Claro. Yo pienso que, por lo menos, si te lo has planteado y crees que te va a gustar y eso, y no lo has cogido así al tuntún, en mi opinión, yo creo que lo vas a disfrutar. No, pero yo no creo que gente escoja física así al tuntún. O sea, si los cojan es porque han visto algo que... Sí, sí, claro. Básicamente porque le ha seducido lo que han dado. Siempre existe la posibilidad de que uno venga, esté aquí un año o dos y diga, me voy a tocar. Sí, bueno. A ver, nosotros tenemos compañeros que están cambiando matemática, matemática física. Yo entré aquí, pero cuando entré, ¿cuántos quedamos? Tres. Tres. Pero literal, bueno. Pero sí que es verdad que la paciencia, y sobre todo, yo eso es lo que le diría a un chaval que está haciendo este trato, que quitarse el miedo es clave a la hora de enfrentarse a esta carrera. Que no te dé miedo ni preguntar la pregunta más absurda, que no te dé miedo ir a una tutoría, que no te dé miedo equivocarte, ni que a lo mejor suspendas un examen. O sea, estás en una carrera que básicamente es muy de fondo y ensayo y error, ¿sabes? Y de equivocarte mucho, pero después aprender, y con lo que has aprendido, sentirte muy gratificado, ¿sabes? Porque eso lo has hecho tú, lo has hecho tú junto a tu esfuerzo, y ya no solo eso, sino que empiezas a comprender desde lo más pequeño hasta lo más grande, cómo funciona todo, básicamente. Todo el universo, toda la naturaleza y tal. Efectivamente. Entonces, eso. Le diría que tengan paciencia, que no tengan miedo, que también estamos nosotros para asesorarles. Eso que si van a entrar aquí, nos pueden preguntar cualquier cosa. Exacto. Y sobre todo que la disfruten, y que aprovechen. Aquí hay gente muy buena. Bueno, aquí todos los compañeros nos llevamos súper bien, no nos llevamos mal nadie. No sé. ¿Os dedicaríais a la investigación teniendo en cuenta lo sacrificado que es y por qué? Buena pregunta. Yo me lo estoy planteando, porque no es mentira que la investigación es delicada. Supongo que depende de qué campo. Eso ya me podrán hablar las personas que están dedicándose a ello mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa que no te la puedes pensar la ligera, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siempre desde que entré a la carrera he dicho, yo físico-experimental, yo quiero investigar, 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 pero tú tienes que tener claro de que tú vas hasta aquí unos años, vas a consumir un esfuerzo y tienes que ver si te me acaba mereciendo la pena. Al final es eso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, os he dicho lo de yo quiero hacer radiofísica hospitalaria. Eso cuando acabe el grado yo tengo que prepararme unas que quiero dar posiciones, ¿sabes? Entonces tengo que ver si me merece la pena, tengo que ver si después los cuatro años de formación en el RFIR, que es como el MID, me van a merecer la pena o no, o si va a ser demasiado, si ya quiero trabajo o no. Entonces eso, si nos dedicaríamos a la investigación, es que todavía no lo descarto, la verdad. No lo descarto, pero eso, que hay que pensárselo muy bien. Yo diré lo mismo que ha dicho Rafa. Yo como, vamos, la especialización sería la misma que la tuya, entonces tampoco puedo añadir mucho más. Yo intentaría, primero, acabar la carrera, luego hacer esas posiciones y ya pues lo que llegue, a partir de lo que venga, ya tendré que coger un camino a otro, ¿no? Y ahí puedo empezar a pensar. No me merece la pena ahora mismo ponerme a pensar porque hay como muchos caminos posibles. Y eso es un poco lo bueno, ¿no? Lo que hemos dicho antes de la versatilidad de la carrera, ¿sabes? Pero bueno, viniendo a la pregunta que ha hecho el bueno de Enrique, si lo hubiese claro, Enrique, y viese que me conviene hacerlo y que el enfoque que le quiero dar es el que busco ahora mismo, sí me dedicaría a la investigación. Porque al fin y al cabo es hacer esto de una manera mucho más profunda y hacerlo por un poco más profunda. ¿Cuál ha sido la clase en la que habéis disfrutado más? La clase. O sea, clase te refieres a asignatura, ¿no? Asignatura. Hostia, asignatura. Voy a pensar. No, Enrique, te refieres a asignatura, entiendo, ¿no? Uy. Hostia. Ejemplo, una clase de termos. Ah, una clase. Uf, pues en física estadística y una comprada de mecánica teórica. Y yo, pues yo me acuerdo en física estadística el año pasado hubo unas clases súper... Yo iba a responder tres cuartas de lo mismo que física estadística. Súper chula. Porque... Cuando la madre sacaba presiones de termodinámica, me parecía súper guay. Claro, es que para los que no estéis en el grado, la física estadística, por lo menos aquí en la Universidad de Ciudad, es básicamente una continuación de la termodinámica. Pero va más al nivel de las partículas, ¿sabes? Claro, claro. No a niveles macroscópicos. Entonces, tú empiezas a ver por qué el primer principio de la termodinámica tiene la forma que tiene, o el segundo tiene la forma que tiene, y dejas de creértelo, ¿sabes? Sino que empiezas a ver el porqué. Y la verdad es que yo en las clases estas que estoy dando de estadística, que las estoy dando, de hecho, lo mismo que ha dicho Pedro, con Antonio Prado, me están pareciendo espectaculares, porque es que de verdad me están enseñando cómo funciona a nivel microscópico, bueno, microscópico y más pequeño, a nivel anatómico, la naturaleza. Es espectacular, sinceramente. Así que me quedaría Bonesas, o... No sabría decirte si... No, ha habido clases como Water, es que a mí no me acuerdo. Claro. Es práctica seguro. Yo me acuerdo el año pasado comentarlo. Es que yo también te podría decir que el estomargetico, precisamente, ¿sabes? Y fíjate que yo al principio, cuando entré en la carrera, no me hacía mucha gracia el estomargetico. Después, cuando yo lo vi y lo iba entendiendo y eso... Es que lo bueno es que la mayoría te parece muy tangible. Una de la óptica con Diego. Una de la óptica con Diego que diría yo alguna de ellas. Con Rafa. Claro, óptica con Diego me han dicho que es muy buena. Óptica a mí me gustó también muchísimo. De hecho, respondiendo también lo que decía a la investigación, no me importaría investigar en algo relacionado con la óptica o la óptica cuándo. Lo que pasa es que para eso hay que saber. ¿De algo más? ¿De tercera, casi no dura más? ¿Estoy pensando? Es que, por ejemplo, a mí en electrónica física... Mecánica teórica es de cositas que estaban... Es que mecánica teórica, a ver tú cómo los movimientos casi todos los gobiernan la lagrangiana. Claro, claro, claro. O sea, sólo una ecuación para gobernarlos a todos, ¿sabes? Eso, no sé si está guay cuando te lo enseñan y lo veis. O sea, que de aquí puedo obtener todo, ¿no? Claro. Pues no sé si está guay. O sea, que no sé si pueden estar las menos en el top. Y... Yo te diría también que física... O sea, la electrónica física... Yo... Me costó aprender y sudé y eso y... Al principio, si te da... Si la vez de primera cuesta quedarte con las cosas. Pero cuando vi cómo funcionan los transistores y eso... Está guay. Y bueno... Astrofísica estuvo muy bien. A mí me encantó. Había clases que estaban muy bien. Había clases espectaculares. Biofísica también estuvo muy bien. Por ejemplo, cuando yo empecé a ver cómo funcionaban los boletos, los culets... Las células portovolquetáicas y eso. Y ya la aplicación de la radioterapia a la eliminación de tumores y eso. Es que es cuando empiezas a ver las aplicaciones de la física. Entonces, todo eso lo disfrutas un montón. Un gran invitado. Un gran invitado. Un gran invitado. Un gran invitado. Un gran invitado Gómez. Un gran invitado Gómez. ¿Creéis que se deberían de hacer más clases prácticas? Por lo menos, por ejemplo, una vez a la semana para el experimento que ponga manifiesto. En mi opinión, sí. Pues, sí. Podría poder hacerse. Sí, porque... Claro, pero también según la asignatura. Tampoco vamos a meter aquí una práctica de... Hombre, es que claro, tú cómo pones una práctica de física estadística, ¿sabes? Que deja un café y deja que se fríe. No, a ver. Pero... Pero sí, yo no sé a lo que se refiere. Sí, sí. Que sí, yo lo haría. Yo lo haría. De hecho, te digo más. En Elmo, yo recuerdo que había varias cosas que nos explicaban. Que no sé si era Ricardo el que se traía la ruedecita de bici y nos explicaba por qué funcionaban ciertas cosas, ¿sabes? Me suena, sí. O... O más cosas. Hay otros en los que trajeron más cachivaches. Pero en resumen, si hacéis eso, o si se hace esto aquí en la facultad, a mí por lo menos se me queda mejor grabar la lección que haciendo cuentas y cuentas que no son necesarias, por supuesto. Pero eso, que encontrar un poco el balance, la justa medida entre cuentas y eso. Un poco lo que hemos hecho nosotros realmente, ¿sabes? No, no, te lo muestran aquí. Esto de aquí te lo muestran y luego ves físicamente qué es lo que pasa. Claro, porque, o sea, varios aquí estáis en el grado, ¿no? Pero los que no veis la ecuación y decís, bueno, vale, son fuerzas. ¿Y qué? No me estás contando. Y me estás diciendo que depende de la inversa de la radio. Me da igual. Pero, claro, después te lo enseñamos y se te queda mejor, ¿sabes? Y te hemos explicado... Eso es una forma para... Como para fijar, ¿no? Lo que ha... Afiarse a conocimiento. Tú dices, vale, me traje ecuaciones, pero no sé qué es lo que hace físicamente. Y bien lo ves. Y ya digamos que es como... Esos pegamentos, ¿no? Lo unes. Sabes por qué son las cosas. Claro. Lo entiendes mejor. Que lo asocien mejor al concepto. Lo que pasa es que, evidentemente, puede haber cosas que... Yo qué sé. Hay cosas de cuántica. Hombre, ya, pues dime tú. Yo creo que te permite despejar dudas a tiempo. Claro, porque luego no tienes práctica. Eso es cierto. Correcto. Eso es cierto. Correcto. Es que es eso. Es que te quedan más claras las cosas. Das una cosa hoy y, a lo mejor, la partida tiene el año que viene. Es que es eso. O sea, que a lo mejor va a tardar menos en entenderla. Porque ya te lo ha explicado una vez. Ok. Pero que con eso ya lo tienes, te lo traes de calle. F en el chat. Pero F en el chat. ¿Por qué? ¿Porque sabía la conexión o qué? No, por lo de... F. No, por lo de que no tiene la práctica que está dentro de dos meses, supongo. No, y es cierto, por ejemplo, electrónica física, la dimos en el año pasado. Y ahora tuvimos la práctica y yo, cosa que no me acordaba, porque también seis meses antes o cinco meses antes. Entonces, sí, hay que encontrar un poco un balance entre la experiencia y la teórica. Sí. Enrique tiene buenas preguntas, cabrón. Enrique va a entrar a la carrera también. Enrique, ¿tú quieres entrar a la carrera, Enrique? Enrique está estudiando para selectividad, ¿eh? ¿Tú estás pensando? A ver, bueno, Enrique. Bueno, ¿y qué? ¿Tenéis más dudas o lo que sea? No, ya llevamos aquí... Hay ocho, aquí. Belén, Carlos, Enrique... Belén me parece que se quiere ir a la carrera. Y con mis manos. Iba entre mis manos y atrás. Es mentiroso. Bueno, el modelo de Carlos. ¿Qué pone aquí? ¿Qué ha dicho? A ver si pone conmigo. Claro, claro. Eso... Con algo. Pero con un... Algo bondero. Que... No sé. ¿Qué ha pasado a la hora del aperitivo llegado? Pues sí, yo... Bueno, pues nada... Santos Cabero Pez. Tengo mucha hambre, ¿verdad? Nada, sí. Si está todo claro y tal y... Podemos ir cortando yo por aquí, si te parece, hermano. Y si tenéis alguna duda, pues... Nos preguntáis por cualquier lado. Por el Twitter. Twitter... Twitter sobre todo. Arroba Pontifex. Y arroba Sánchez Castejón. No, pero eso lo han puesto en la facultad. ¿Eh? Oye, ¿verdad? Que... Nada, pues eso. Recordamos por aquí, ¿no? Por favor, por Twitter y en el hashtag... DudaFísica. Ya, mismo. Queremos... DudaFísicaBus. O algo así. ¿Quién quiere? Yo lo veo. Pues nada. Eh... Muchísimas gracias a vos por haber existido. Por participar, sobre todo. Lo agradecemos un montón. Y... Nada. Esperemos que los hayáis pasado muy bien. Que hayáis aprendido algo, por lo menos. Y ahora ya habéis visto chulo. Que os queráis añadir una lista de deseos. Que os haya llamado la bola de plasma. Que os haya llamado la atención un poquito. Gracias a ustedes, cracks. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Lo leo en voz alta, ¿sabes? Como si tomes un streaming en mi casa. Bueno, pues venga. Muchas gracias. Que echéis buen día. Muchas gracias a todos.